Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando otro debate de Así son las cosas. Gracias por compartir este tiempo de reflexión, de intercambio de ideas, de intento, ojalá que lo logremos, de llevar un poco de claridad sobre uno de los problemas centrales que tiene la República Argentina, que está ligado con la economía y dos variables que nos quitan el sueño, que nos atormentan, para utilizar una metáfora meteorológica. La suba de precios, por un lado, y la variabilidad del dólar, la constante variabilidad del dólar. Hoy vamos a hablar en una jornada en donde, para seguir con la metáfora climática, el huracán nos ha dado al menos la tregua de que paró el viento. Eso no quiere decir que todavía se pueda hacer una evaluación de daños después de la situación que se ha vivido durante 12 días consecutivos. Estamos dominados por la moneda norteamericana y sus variables. Esto es producto de fallas estructurales de la economía argentina que se vienen arrastrando en largo tiempo. Esto es producto de un acuerdo con el organismo internacional que nos prestó plata y que se advirtió, esto es inflacionario y la inflación provoca situaciones como esta. Esto es producto de la especulación de un grupo reducido de vivos que, la verdad, que estábamos por titular una corrida sin precedentes. Pero la verdad es que no es una corrida sin precedentes, es una corrida con precedentes porque ya los que tenemos algunos años sobre nuestras espaldas hemos visto de estas unas cuantas. Y como pasa con la inflación, pasa también con esto, que nos vamos acostumbrando y esa costumbre es parte del problema. No tomamos la debida cuenta, la advertencia de la gravedad de la situación. Ahora, hoy sale a intervenir el Ministerio de Economía, hace algunos anuncios que ya los vamos a analizar. Si hoy salió a intervenir, ¿por qué dejó juntar 12 días de agua en un dique que cuando se rompe se sabe las consecuencias que provoca? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿O tenía las manos atadas? ¿O hay divisiones dentro del gobierno? Bueno, todas preguntas, interrogantes que ojalá podamos en esta casi hora de análisis, por lo menos intentar responder. Confiamos mucho en el prestigio de los economistas que nos visitan, que nos van a ayudar a que ello ocurra. Voy a saludar a Marianela Gómez. ¿Cómo estás? Marianela, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por venir. Muy amable. Gustavo Buso. Un gustazo, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también el contador Daniel Raylova, que fue exsecretario de Economía de la Municipalidad, actualmente es, corréjame si me equivoco, subsecretario de Desarrollo Regional y empresario también de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, con todo vamos a tratar de encontrarle alguna respuesta a esta situación. Quiero que alguien me explique técnicamente el último anuncio de Masa, si lo han escuchado, qué significa esto que Argentina va a pagar sus deudas con China, no en dólares, sino en yuanes. ¿Implica algo? ¿Es un cambio de timón? ¿Es maquillaje de una situación? Tenemos que verlo como parte de una estrategia. Esa es la realidad. Porque esta es una medida que intenta... A ver, estamos en una situación de corrida cambiaria. Si lo pensamos, usando lo que vos decías recién, Guillermo, una metáfora, por ejemplo, de un juego de guerra, por decir así, uno podría pensar, bueno, ¿cómo están jugando los contendientes? Bueno, por fuera están intentando, desde algunos sectores, limitar la entrada, diciéndole no le presten, lo mismo que hizo, por ejemplo, Cavallo y Ditela en el gobierno de Alfonsín. Algunos economistas parece, según la denuncia, que lo están haciendo por fuera. Generar la desestabilización que implique un caos mayor y luego se vendría un ajuste y un alineamiento incondicional de Argentina al unilateralismo, esto es Estados Unidos, básicamente. Por otro lado, hacia adentro también, bueno, los rumores que corren por dentro, los rumores falsos que corren las consultoras, que tienen interés, que son de los mismos especuladores. Las desavenencias internas también, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Y el gobierno tuvo muchas desavenencias internas, ¿sí? ¿Sí? Digo, el punto es que hay escasez de dólares, entonces la estrategia de comerciar con yuanes es hacer ahorrar unos mil millones de dólares, dar una señal a Estados Unidos, cuando Estados Unidos es el que define en el Fondo Monetario Internacional, si se le sigue dando trimestralmente plata a Argentina o no, por lo tanto, nos tiene atados diciendo si yo no se los doy, posiblemente vuela todo por los aires. Lo que esto muestra, digo, a ver, el gobierno tuvo mucha desaveniencia y ha ido rascando la olla en el ANSES, pasando la gorra por Estados Unidos, el BID, intentando comerciar en otra moneda, que no le gusta mucho a Estados Unidos, digamos, en el orden geopolítico mundial, pero todas esas medias son de corto plazo. Lo que muestra es el fracaso, en primer lugar en términos políticos, de una estrategia consensualista. Es como más o menos como lo que dijo un ex ministro de Economía, de Alfonsín, cuando dijo, le fui a hablar con el corazón y me respondieron con el bolsillo. ¿Pero consensualista con quién? Consensualista con el gran poder y con los especuladores. Concediendo cada vez más, y cada vez tiene que conceder más, dólar agro, uno, dos, tres, más todo lo que vendrá. Y incluso si utilizan la misma estrategia, ya fracasada, incluso en la época de Macri, de usar las divisas para intentar apagar el fuego, nos podemos ir descapitalizando cada vez más. Ahora, Gustavo, les pregunto, me gustaría que se subenaranera, si no conseguimos los dólares, ¿dónde vamos a sacar los yuanes para pagar sin un swap? Sí, hay parte del... O sea, le pedimos prestados a los chinos yuanes para pagarle a los chinos las importaciones. Claro. O sea, y después le vamos a... Pero no en dólares. Pero no en dólares. No en dólares. Y nos ahorramos 750 mil millones. Es una manera, entiendo yo, más que todo, de dar señales de que hay, digamos, un posicionamiento claro de una intencionalidad del gobierno de manejar el tipo de cambio, de no permitir una mega devaluación que es un poco lo que... ¿No un poco tarde eso? Es un poco tarde, es un poco tarde porque también, bueno, los que hemos discutido un poco estos temas que tienen que ver con la injerencia nuevamente del FMI en Argentina, se preveía, porque siempre que el FMI estuvo interviniendo en la política económica argentina, los resultados han sido los mismos. Bueno, todos advirtieron este acuerdo con el Fondo Monetario e Inflacionario. Este acuerdo o cualquier acuerdo que se hubiese podido firmar, porque en definitiva el interés del FMI no está puesto necesariamente en el crecimiento y el desarrollo de la economía, sino simplemente en poder recuperar los dólares que... Pero a ellos no les conviene que nos vaya bien para que le paguemos o no quieren que le paguemos. Bueno, yo tampoco entiendo la lógica del FMI, pero la... Es reducir el gasto para generar saldo exportable para pagar a costa del consumo de la población. Digo, en realidad las recetas... Como dijo en su momento Kirchner, ¿se le puede cobrar a un muerto? No, no se puede, pero si uno mira en términos históricos los resultados que han tenido los planes o los acuerdos firmados con el FMI, los resultados han sido siempre los mismos. Hay una suerte de ceguera, si se quiere, del organismo. Pero bueno, un poco volviendo a esto que vos mencionabas al principio, las dos grandes preocupaciones que tiene hoy cualquier ciudadano que tiene que ver con la inflación y con el tipo de cambio, que no son dos preocupaciones separadas, sino son dos cosas que están vinculadas, porque justamente la intención del gobierno de frenar una devaluación aún mayor tiene que ver con que todos sabemos que eso va a redundar en una escalada inflacionaria, en un contexto donde la inflación ya es muy alto. Y bueno, para eso hace falta tener el control del tipo de cambio. El gobierno salió a acusar, que debe ser que hay un grupo de especuladores que están haciendo diferencia con la devaluación o con la volatilidad cambiaria. Pero también, si eso fuese cierto, ¿no lo muestra muy débil al gobierno económicamente hablando? ¿Si un puñado de especuladores te hacen tambalear toda la economía? Es que efectivamente está débil. Ahí discutimos con el colega. A ver, bueno, vamos a discutir. Bueno, yo creo que sí, obviamente que está débil. Por eso, a ver, esto es una puja de intereses. Porque si con 50 millones de dólares producen una corrida cambiaria, estamos en el horno. Sí, estamos muy débiles. Y por eso el gobierno tiene que cambiar de estrategia, ponerse mucho más firme. Porque si no, los especuladores, que son los mismos que se beneficiarían con una devaluación, son los que empujan la devaluación. Le cuentan las costillas, por decir así, el Estado tiene pocos dólares. Encima, con conflictos y debilidades internas y con falta de liderazgo, hacia el interior de la coalición gobernante, tomando medidas o no tomando medidas para poder eliminar esta crisis cambiaria, que hay que resolverla con medidas de crisis. No se puede resolver con una aspirina, ni con precios cuidados. Hay veces lo resuelven con algunas medidas, como por ejemplo hoy puede haber bajado un poco, pero va a tener que tomar medidas mucho más firmes. Claro, y porque esto se espiraliza. Entonces el recurso estratégico escaso es el dólar. Entonces ahí uno tiene que ver cómo están jugando los actores. Y esto es, por decir así, una guerra, digamos, donde el Estado, si sigue solamente ofreciéndole el corazón, obviamente, y los otros le responden con el bolsillo, pasa lo que pasa. Por eso digo, esta estrategia, esta fracasa, va a tener que tomar medidas en serio. ¿Por qué? ¿Por qué no coincide? No, me parece que, a ver, la macroeconomía es una cosa muy compleja, en donde, como sabemos, todo está vinculado con todo, y esta situación es producto de una serie bastante larga de acontecimientos que han llevado a la macroeconomía a esta situación de vulnerabilidad extrema. Obviamente que el endeudamiento es una cuestión clave, porque, por ejemplo, la estrategia del dólar soja sirvió para acumular reservas, pero esas reservas no se utilizaron para anclar el tipo de cambios. O sea, ¿por qué? Porque en el acuerdo firmado con el FMI estaba previsto que el tipo de cambio tenía que seguir incrementándose en términos nominales. El acuerdo es inflacionario y recesivo. Pero esto, ¿a qué nos lleva? Volvemos a lo mismo de siempre. Los dólares son necesarios, que un Estado, un gobierno, pueda tener el control del tipo de cambio es fundamental. Ningún país del mundo deja el tipo de cambio librado a las fuerzas del mercado, porque intrínsecamente el mercado cambiario es un mercado sumamente inestable. ¿No lo critican por eso? ¿Porque controla demasiado el tipo de cambio? Bueno, en mi posición, más que los especuladores... ¿No está sobre la situación? Para mí, más que, digamos, que esta situación de que haya tal desdoblamiento cambiario, en realidad es la consecuencia de haber manejado mal la volatilidad del tipo de cambio. Digo, Argentina, desde los 2000 a esta parte, ha sido el único país del mundo que tuvo una tasa creciente de tipo de cambio nominal. Cuando uno analiza después contrainflación, el tipo de cambio real es similar al del resto de los países, pero el tipo de cambio nominal ha ido creciendo. Eso hace que... El nominal es el numerito. El numerito. El 10 pasa 20, 30, 50, 100. De a poquito, de a poquito, ha estado siempre creciendo. Pero claro, cuando se lo compara con la inflación, a lo mejor la inflación está en el 100 igual, con lo cual el cambio está empatado. Y ahí volvemos al manejo complejo, ¿no? Porque el Banco Central puede manejar el tipo de cambio. Por ejemplo, cuando compra dólares no hay problema, porque recibe dólares y emite pesos que tiene. Pero cuando tiene que vender dólares, no los tiene. Entonces ahí aparece un problema. ¿Cómo hace el Banco Central cuando tiene que vender dólares que no tiene? Se endeuda, que es lo que ya hicimos, no se puede hacer más. Lo maneja con reservas, que fue lo que se hizo en algún periodo. Acá está todo bien. Pero si Macri pidió 45 mil millones de dólares, ¿no podría haber manejado el tipo de cambio durante 10 años cómodamente? En deudo para fugar. Es el problema. No para usarlo, sino para financiar la fuga. Para eso es en deudo. Para los grandes sectores financieros que hoy están, además, alimentando la corrida. Dentro de esa corrida que tuvo que ver con la fuga, también de nuevo tiene que ver la imposibilidad que hoy tiene la economía argentina de capturar esos fondos frescos que vinieron con el macrismo, porque esos fondos también hacen el análisis de la rentabilidad que van a obtener en pesos, con una tasa de interés que hoy es altísima, pero no solo miran la tasa de interés en pesos, ni están mirando el nivel de inflación. También están mirando la expectativa de devaluación del tipo de cambio. De haber venido con una trayectoria, con un tipo de cambio nominal al alza continuo, hace que esa expectativa de devaluación esté siempre jugando en el cálculo. Bueno, permítanme ir de la macro al mostrador, a lo que ocurre en la micro con la economía. Yo entiendo hoy o ayer, ayer creo que fue, se suspendió la venta de insumos agroquímicos, insumos que vienen, bueno, con precio dólar, porque son insumos importados. Eso se entiende. Ahora, también se suspendió la venta de arena, de hierro, que lo fabrican en la Argentina. Toda la economía se aprovecha de esta situación, no nos queda otra. Desde la micro, ¿cómo se ve, contador? Permíteme hacer una pequeña reflexión. Sí. Antes de salir de mi casa, ¿sabes lo que me dijo mi señor? Portate bien. No le eches la culpa a nadie. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, la gente está cansada de que, me parece, lo digo haciendo una reflexión respecto a, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene por esto, por el otro. Muchas veces se habla... Bueno, en la política todo tiene posiciones. Me parece que llega un punto en el cual, por el que todos razonamos, o hablamos, o pretendemos opinar algunas cositas, son para la gente, para nuestros conciudadanos, ¿está bien? Entonces, vos escuchás un economista afín al gobierno y te planteo una cosa. Un economista contrario al gobierno, o sea, muchas veces, hablando en este caso, por ejemplo, del tipo de cambio, me parece que son las crisis que se dan en ese sentido, son las consecuencias de otros problemas más graves, como vos bien lo dijiste al principio, que tiene que ver con una cuestión estructural de la economía argentina, independientemente que hay que analizar la historia en función de los responsables de eso. Cuando uno se para en eso, antes que cierre esa idea, para no irnos, porque no quiero después olvidarme de... Uno lo puede entender porque en este periodo hay restricciones de entrar y salir con dinero. A Macri le pedían que liberara todo, que fuera un tipo de cambio único, y lo hizo, y sin embargo el mercado se lo llevó puesto igual. Está bien, pero el tema que le... Hizo exactamente lo contrario a lo que está haciendo ahora y terminó con un cepo. Pero la principal responsabilidad del Estado, fuera cual fuera el signo político, no quiero hacer consideraciones, es el sentido de equilibrar. O sea, un país, tenés distintos sectores que son los que conforman esa estructura productiva. ¿Está bien? Entonces vos podés atender a esa situación de generar más divisas, o que la balanza comercial te dé positiva, el déficit. Podemos hablar de miles de cuestiones. ¿Está bien? El tema que la principal responsabilidad me parece que desde el Estado, desde el punto de vista político y económico, es equilibrar esas situaciones. Entonces, voy al caso práctico y pragmático. En una empresa, por ejemplo, en la panificadora, nosotros no podemos estar especulando como puede... No digo especular, sino cerrar como si fuera... Porque no tenemos mercadería no perecedera. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, hoy por hoy, esas restricciones a las que vos estás haciendo referencia pasan fundamentalmente en aquellas actividades que o no lo tienen, o si lo tienen lo guardan, pero porque lo pueden guardar. Llamémosle hierro, por lo que me dicen. Para ser práctico. En el caso nuestro, no. Bueno, tengo entendido que el azúcar cambió de precio tres veces. Pero entonces, yo veo que... Primero que... Antes se recuerdan ustedes, y seguramente nosotros tenemos unos añitos más, pero antes se hablaba de un plan económico, de un programa económico. Yo lo que me parece, al menos lo que he visto en los últimos años, que son dos parches. En función de determinadas circunstancias, algunas previsibles y otras, por ejemplo, como la saquía, no. Entonces, cuando yo veo... Pero, por ejemplo, concretamente... ¿El plan de Macri era un parche? No, era un plan. Tenía una idea. Una idea que estaba reclamada por los propios sectores. Pero me vas a decir... Me ha dicho mi mujer que no le eche la culpa a nadie. ¿Qué te quiero decir con esto? No, no le estoy echando la culpa. Le estoy dando... Yo te diría... Estoy justificándolo a Macri. Macri hizo lo que le pedían. Está bien, pero ese es... Hizo lo que le pedían. Los que llegan donde llegan, la principal responsabilidad es de quién es, al menos desde mi punto de vista, de los que lo eligen. O sea, acá lo que está pasando es una crisis que para mí va mucho más allá de lo político, de lo económico y político. Daniel, lo que quiero hacer referencia es que no estoy en contra... O sea, a mí no me gustó lo que hizo Macri y volver al fondo. Pero hizo lo que le pedía, él lo llamó el círculo rojo. Le dio más puntos de tarifa a las empresas, liberó la entrada y salida, liberó las restricciones, hizo todo lo que pedía. Se supone que esos actores que recibieron el beneficio de ese plan, que para mí era un plan, iban a avalarlo. O sea, el propio Macri dijo, che, pero al fin hice todo lo que ustedes me pedían y me di vuelta para atrás y me acostaron. Entonces, el problema aparentemente no es de los planes económicos, el problema es otro. No, no, no. Yo cuando te hablo de un plan económico te hablo de medidas económicas tendientes a beneficiar en general a la población. Vos lo que me estás diciendo es un plan personal o de un sector determinado que fue en función de eso. Cuando yo te hablo de un plan y un programa, te estoy hablando de un programa que sea abarcativo y que sea concretamente transversal a todas las actividades. Entonces, cuando yo veo que se toman determinadas medidas, la estamos peleando, no tenemos crédito, no tenemos acceso al crédito, no tenemos la posibilidad de comprar maquinaria, la presión fiscal es tremenda. Si se sigue discutiendo todavía o pretendiendo recabar desde un impuesto como el IVA que es totalmente regresivo sin tener en cuenta y ser más eficiente, por ejemplo, determinados organismos fiscales en lo que son AFIP, bienes patrimoniales o lo que fuere, entonces voy a decir, che, estamos complicados. Entonces, ¿cómo hago yo para entender y creer determinadas medidas que para mí son parches en las cuales dicen, bueno, vamos a subsidiar esto? O sea, y muchas veces hasta es, ¿cómo decirte? veo mucha gente que reniega, por ejemplo, de los planes sociales, de los subsidios, esto es lo que fuera, pero cuando les toca en función de una cuestión, de un privilegio, por las condiciones y todo puede ser justificable, de eso no se queja, o sea, cuando el Estado subsidia a otros, sí, yo puedo reclamar. Ahora, cuando me subsidia a mí, entonces, ¿a qué voy? Hay una franja y yo te puedo asegurar, quizás me lo confirmen o me lo desmientan los colegas que ellos sí son economistas, el país, cuando se habla de la desocupación, es un claro ejemplo de que esta es la estructura económica del país, yo estoy de acuerdo con el sector agropecuario, que genere y demás, pero no son los sectores que más mano de obra dan, es así. En el caso, supongo, por darte un ejemplo, nosotros en la planificadora, como otras tantas, o digo la similitud, necesariamente tenemos que tener un conjunto de empleados, que en medianas, planificadoras, pueden estar rondando los 20, los 30 empleados, no digo a favor o en contra, pero hay que tener en cuenta esas circunstancias, porque si no, hoy por hoy, si vos beneficias a determinados sectores y no sos ecuánime en las medidas transversales, por ejemplo, te insisto, hoy es imposible acceder al crédito, y si lo podés acceder, tenés que terminar pagando el doble, no hay manera, no existe ninguna posibilidad. Y se da otra ecuación, que eso yo lo vengo hablando hace rato, inclusive con mis hijos, que son los que están al frente de la empresa, cuando se hace el reclamo salarial que naturalmente se tiene que dar en estos procesos inflacionarios, todos estamos de acuerdo y queremos pagarle mejor a nuestros empleados. El tema es que acá hay una ecuación que si no se... Yo le puedo, o pueden tener un reclamo salarial de un 20, un 30, un 40, un 50%, el tema es que alguien lo tiene que pagar. O sea, ¿cómo hago yo? Se lo trasladan a los precios. Y bueno, ¿y cómo es el tema? Entonces, nos estamos mordiendo la cola, esa es la circunstancia en la cual me parece que hay que tomar a tiempo... corregirán los catedráticos de la universidad que hay actores que se benefician cuando hay inflación. Está bien, pero... Hay una transferencia de recursos de unos sectores a otros. Bueno, a eso es lo que yo digo, que la intervención del Estado tiene que estar en eso, ¿sí? Yo no soy, al menos en el humilde razonamiento que uno tiene, que el mercado acomode todo. No, no es así. La responsabilidad del Estado en distintos ámbitos tiene que estar presente. La receta liberal que dice esta inflación la tenemos porque emitimos mucho, ¿es verdad? La verdad que no porque la inflación no es solamente unicausal, por decir así. Puede ser que también hay mucha emisión porque aumentan tanto los precios y por lo tanto se emite. No siempre es, digamos, de la emisión a los precios. Hay veces de los precios también genera emisión, por decir así, pero acompañando el aumento de precios. Ahora, el punto es que esa variación de precios que no todos suben al mismo ritmo, salario, o incluso y que esto se expresa también en beneficios, digamos, el problema distributivo. Y acá, un poco para polemizar con mis amigos Raylova, digo, no es un problema tampoco de moralidad, no es que sean buenos o malos para echarle la culpa al malo, no, acá hay intereses, no hay ni buenos ni malos. Y en esos intereses hay una disputa por el precio de un valor que se entra en la economía, es como el lugar, el punto de gravedad donde convergen todos los precios y define todos los precios. Fundamentalmente el dólar blue que es de poca monta en comparación, digamos, ¿sí? Entonces, explíqueme porque yo no lo entiendo. Entiendo que hay insumos importados que son determinantes para determinadas actividades, ¿no? Pero para hacer azúcar, ¿qué insumo importado se necesita? ¿Por qué aumentó tanto el azúcar porque aumenta el dólar blue? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Permíteme eso y te respondo. Cuando yo te decía, Gustavo, el tema de las culpas, por supuesto, no soy inocente, sé que hay acá responsables de determinadas cosas. Te estoy diciendo lo que me aconsejó mi mujer, que está cansada, está cansada, está cansada que le echen la culpa a uno y a otro y al final no es que no sea inocente. de ser culo. O sea, vos tenés ganas de echarle la culpa a alguien. Lo que pasa es que no podés volver a tu casa. Tengo perfectamente claro quién son los principales responsables. respondiendo a eso, te lo doy como ejemplo en cuanto a la panificación. Por ahí me pregunto, ¿aumentó el pan? El pan tiene una serie de ingredientes, digamos, el pan, como todos los derivados de eso. ¿Hay algo importado ahí? En algunos casos puede entender, pero no, aparte, el formador de precios no es el panadero, ¿está bien? Pero por darte un ejemplo concreto, la mayor parte de la industria panada necesita de la margarina. En el país hay dos firmas grandes y fuertes que son las que producen la margarina. ¿Está bien? Che, no va a poder intervenir el Estado en ese sentido. O sea, me va a decir, che, realmente está, es lo que vos decís. O sea, no hay el suficiente control fuera de la función. Bueno, falta gestión, entonces, gestión política. Seguro, no tengan dudas que tiene que ver con eso. Hay falta de gestión política. Se tiene que controlar y no lo puede controlar. No, nosotros no somos formadores de precios y como es actividad, muchas otras. Entonces, lo que hay que, y se puede determinar, porque tampoco es un país grande este, pero nos conocemos todos. ¿Qué te quiero decir? Se sabe, si vos analizás cada una, yo te doy el ejemplo de lo que por ahí conozco, pero sin duda que en todas las actividades se puede determinar quiénes son los reales formadores de precios. Entonces, el problema es el visitante frecuente de Río Cuarto, el secretario Tombolini, que no está acertando en sus medios. la otra cosa que está también es poner, y ahí ya entramos, no en culpas, poner en determinados ámbitos y en determinadas responsabilidades gente que al menos tenga conocimiento, es muy grande, por ahí quizás no puede tener al menos decir, che, o que tenga la posibilidad de, qué sé yo, ser realmente alguien que conozca y que alguna vez te haya tocado pagar un sueldo y entender lo que es la lógica de determinar un precio y demás. Ahí voy a diferir con los dos. ¿Con quién dos? ¿Conmigo? Con los tres en realidad. Con todos. A ver, desde mi perspectiva teórica que entiendo la inflación como un proceso de costos en donde los costos de un producto no solamente están dados por los insumos importados sino por muchas otras variables. Digo, me parece, de nuevo, importante identificar esto, ¿no? Si los costos de los productos son la sumatoria de los insumos que los conforman y vos, por ejemplo, haces un acuerdo, ¿no? Porque de nuevo, ponemos esto de la regulación pero regular tiene un costo también, ¿no? No es tan sencillo. Pero bueno, supongamos que el Estado es eficiente controlando y los ciudadanos colaboran en esa tarea y yo hago un acuerdo de precios cuidados con todos los sectores. descartando de que hay empresarios buenos y malos, especuladores o no especuladores, suponiendo que son todos, tienen, tienen todos buena intención, ¿qué sucede? Si alguno de los costos de producción se está incrementando como, por ejemplo, el tipo de cambio nominal, eso va a repercutir en el resultado final del precio, sin hablar si se incrementan... Tenga o no tenga insumos que necesiten dólares. Es que en realidad casi, es muy difícil pensar que hay productos que no están vinculados al mercado internacional, ¿no? Más en una economía que tiene tan escasa diversificación productiva y que depende en gran medida de los insumos importados. Entonces, bueno, si aumenta el tipo de cambio es probable que también haya presión en los combustibles y los combustibles van a hacer crecer lo mismo con las tarifas, lo mismo con, digamos, los salarios. Obviamente que nosotros como trabajadores estamos todos buscando no perder poder adquisitivo y eso es un componente más que presiona Bueno, pero ahí también aparece la otra cuestión. Licenciada, está ligada con la mayoría de los insumos importados. ¿No se compran con el dólar oficial que está a 2.30, 2.40? Pero cuando vos tenés un mercado oficial que está cada vez más restringido, sí, porque de nuevo, bueno, están habilitadas las importaciones para que tales y tales productos y a lo mejor... Tienen que ir al dólar paralelo Entonces, aparte de considerar que el dólar del dólar blue también forma expectativas sobre los precios. Entonces, bueno, yo sé que no voy a conseguir los dólares para importar en el oficial. Quiero decir con esto que ahí tenemos la discusión con el colega que no necesariamente tiene que ver con esta cuestión de la mala intención ni de echar culpas y ahí voy a coincidir con la señora con echar culpas sino con entender que la macroeconomía es, digamos, algo que está sumamente vinculado, que los empresarios argentinos no son necesariamente ni más malos ni más vuelos que los chilenos ni que los bolivianos ni que los brasileños, sino que las condiciones de nuestra economía son diferentes. No es que tampoco acá los economistas son más tontos que los del resto de los países de Latinoamérica y por eso no podemos manejar la inflación. Simplemente las condiciones son diferentes. ¿Y qué rol jugamos nosotros, los ciudadanos? Porque tampoco es neutro. Y el rol que jugamos los ciudadanos, desde el momento en que el FMI, decimos de nuevo, con la historia que Argentina tiene en sus vínculos con el FMI, en el momento en que el FMI puso una pata en Argentina, todos supimos que lo que iba a venir no iba a ser bueno y hoy estamos pagando esas consecuencias. A lo que también... Y cierro con esto a lo que se suma también que además del FMI después se nos vino una pandemia, después se nos vino una guerra. Digo, hay una serie de condiciones que hacen que... Pero ya no está como muy remanido ese... Porque pandemia tuvo todo el mundo, la guerra la padece todo el mundo, digo, las consecuencias económicas. Sí, pero... Los únicos que tenemos 8 o 9 de inflación somos nosotros. Bueno, pero los únicos que tenemos en Latinoamérica el FMI metido en la economía somos nosotros y Ecuador. Entonces, los márgenes de acción que tenemos son mucho menores y las condiciones que impuso el FMI en términos de incrementar el tipo de cambio nominal, en términos de incrementar las tarifas, hacen que la senda inflacionaria sea cada vez mayor y los economistas sabemos que una vez que... No habría que haber acordado en estos términos con el Fondo Monetario, habría que haber plantado bandera y que sea lo que Dios quiera. Y lo que hizo el gobierno fue para que... También estábamos atados de pies y manos, o sea, también es difícil pensar qué hubiese pasado en ese momento si no se hubiese hecho un acuerdo, digo, de nuevo. Se patió la pelota hacia adelante porque, a ver, la economía ya estaba dinamitada, como dicen algunos políticos, en mayo del 2018 se dinamitó, no salvo, por un crédito geopolítico, Donald Trump con el FMI. el FMI. Pero la economía ya estaba dinamitada y encima dejó dinamitada. Este gobierno lo que hizo fue patearlo hacia adelante y está dinamitado para los tres gobiernos que vienen porque es una deuda impagable. Y el acuerdo es inflacionario y recesivo. Entonces, por eso digo, polemizando con mi amiga Marianela Gómez, ¿sí? Digo, puede ser en algunos momentos de costos, sí, porque hay una inflación internacional, todos los países han aumentado la inflación, si bien ahora estaba bajando un poquito. Pero la nuestra es muchísimo más alta, entonces uno diría ¿por qué? Es por los costos y solamente entonces los costos no son, ¿sí? Porque Argentina tiene un problema también de inercia, basada de inercia inflacionaria por el acuerdo con el fondo y por la memoria colectiva que lleva a indexar y todos sabemos que por más que no veamos un dólar que cuando sube el dólar sabemos que y más cuando estamos en acuerdo con el fondo monetario va a haber inflación. Por más dólares que nos pongan, nos pusieron 44 mil millones de dólares en dos años que sirvieron para fugar nada más y la inflación se duplicó. Incluso en esa época se bajó el déficit fiscal y la inflación también se duplicó. Hubo, digamos, estaban en el gobierno los mismos del sector financiero, los zorros cuidando el galleguilero por decir así, no generaron confianza porque la cuestión y ahí con esto resumo, es estructural. Entonces hay medidas que son de largo plazo, que hay que pensar, no hay que ir a la dolarización, hay que pensar en la desdolarización, más en contexto que en el largo plazo. En el corto plazo... Lo acabo de conseguir, el primer yuan para... Es original, me lo acaba de traer un compañero. Esa es una medida coyuntural que hay que profundizar. Son más chiquitos, están gastando mucho menos en papel, por lo menos. Pero si pasamos del dólar al yuan, ¿no estamos en lo mismo? ¿La cuestión no es el peso? No, porque hoy el recurso es escaso y nuestra deuda es en dólares. Entonces, en la medida que nosotros podamos comerciar, por ejemplo, con Brasil con una moneda propia o en una tercera moneda o con China, en yuan, ¿sí? No estamos necesitando los dólares que nos está generando por distintos mecanismos una transmisión hacia precios por la expectativa, la inercia y en un contexto que no hay dólares. Por eso digo, el gobierno en esta emergencia cambiaria e inflacionaria tiene que tomar medidas de emergencia porque con aspirina no se resuelve un problema. ¿Cuál sería una medida de emergencia? Por ejemplo, hacer... Drástica, una cosa así. Y que por eso digo... Samarrear bien el árbol. Sí, el problema de fondo es político porque esto implica cuestiones distributivas. Esto es, hacer una estabilización de precios por lo menos en el corto plazo porque nosotros somos Argentina, China que planifica a 40 años. Nosotros planificamos últimamente con esta inflación semana a semana. Bueno, pero en China no hay dos partidos. Bueno, pero por lo menos llegar al cambio de mandato con cierta estabilidad de precios que habría que hacer a algún plan llamémosle de estabilización con recomposición de ingresos. Bueno, los sectores más populares le están pidiendo una medida excepcional de 50 mil pesos de incorporación de suma fija a todos los salarios. Bueno, si no, medidas parciales... ¿De dónde van a sacar los empresarios? ¿De dónde lo sacan? Por eso, vos sabés que yo da la posibilidad y por supuesto que acepto tu invitación. Cuando uno está delante de las cámaras, al menos me pasa a mí, hay que pensar en los que nos están mirando y por ahí quizás no nos ponemos de acuerdo nosotros acá, tanto desde el punto de vista conceptual, teórico, práctico, pragmático de todos los días. Y volvamos a estar todas las noches discutiendo algunas cuestiones. ¿Qué te quiero decir? Y por eso digo, y yo respeto por supuesto el nivel intelectual de los economistas presentes, el tema que por ahí la realidad. Por darte un ejemplo y que te quería, recién me salía de la vaina por pedirte la posibilidad de preguntarle a ellos desde el punto de vista conceptual y teórico. Pregunte. Cuando me hablan de los porcentajes y los índices, ponen el inflacionario o determinados índices que marcan determinadas actividades y demás. A nadie escapa que este país desde un tiempo a esta parte y creo que cada vez más la informalidad de la cuestión económica. O sea, estamos hablando de una estructura de país que además de estar totalmente por el suelo, tiene una informalidad que debe estar, creo no equivocarme, en un 50%. ¿Está bien? Sí, sí. Actividad económica no registrada, empleo no registrado, toda informalidad. Y te estoy hablando empleo, plata, dólares, peso, lo que se te ocurra. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuál es realmente el grado de pobreza? ¿Cuál es el grado de deterioro del dinero? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero ¿es del gobierno ese problema? No, no sé. ¿Qué te quiero decir? Pero otras cuestiones más, además de lo que sea, es lo mismo que yo hoy en la panificadora esté endeudado hasta la cabeza. Y en lo único que esté pensando en ver cómo le pago a este banco o le pido a este para pagarle a aquel y demás y no me pongo a interiorizarme cómo mejorar el producto, cómo mejorar mi nivel de venta, cómo mejorar mi clientela y demás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo que pasa es que si estás endeudado hasta la cabeza no podés comprar insumos para producir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y primero resolver el problema. No, porque no hay manera de resolverlo si yo no genero... O pedís una nueva moratoria o ves si encontrás una línea de crédito adicional. ¿Sabés lo que está sucediendo en lo práctico? Todas las empresas y creo que esas que vos decís que le agregaban precio, hay muchas que lamentablemente lo superó en la situación porque está inclusive en la dificultad es decir, yo aumento los precios y me cobran... Ha sucedido, me comentaban, por ejemplo, en el precio del pollo que ya llegó a niveles de la carne, vacuna, ¿qué tuvieron que hacer? Bajar el precio. ¿Ves la solución esa? ¿Por qué? Porque estaban y habían caído los consumos de pollo. ¿Está bien? Entonces, lo más barato es comer harina por más que a los... Por más que a los... A los dientes. Yo estoy con las harinas. Nosotros estamos a poco con la harina. Quédate tranquilo que lo más barato de un tiempo está aparte, así que por favor... Lo digo sinceramente. O sea, ¿qué te quiero decir? La gente va buscando... Antes estaba cara la carne, iban al pollo, subió el pollo. Hoy por hoy, ¿cuánto cuesta una bolsa de fideos? 500 pesos. Un kilo de carne con 500 pesos no compra ni nada. Bueno, pero... Y medio kilo. Digo esto en función de que independientemente de la posibilidad que tenga el consumidor, la gente de a pie, de razonar determinadas cuestiones, la decisión de toda esa masa que es la que realmente mueve un poco determinadas cosas, es lo que empieza. Estos 10 días de incertidumbre los vamos a pagar carísimos, ¿no? Porque ya impactaron en los precios. Vamos a pagar carísimos. Si estamos en una inflación del 7, será del 9, o del 10, o del 12. Este mes va a ser por lo menos del 7 o más. Pero ya había, estamos en el 7-7. Pero ya no estamos empezando a poner de acuerdo con Rey Lobo. ¿Sí? Sí es. Conmigo no, conmigo todavía no vamos a poner de acuerdo. Y creo que nos podemos poner de acuerdo. estamos abarrados la harina. Lo que hace falta, y lo dijo muy bien Daniel en su experiencia práctica como comerciante, como industrial de acá, de una ciudad de tamaño intermedio como Río Cuarto, cuando no funciona, tenés que cambiar el plan de negocio con pequeñas medidas, ¿sí? No alcanza a lo que voy, ¿sí? Digo, acá tenemos una inflación alta y hemos cumplido esta criaturita del acuerdo con el fondo, cumplió un año y no dio ninguno de los resultados. No es que, si no, la expectativa iba a ser que tengamos inflación corrida, y lo que está ocurriendo, ¿sí? Y que iba a haber, no está ocurriendo esto de los dólares, porque es un problema recesivo inflacionario. Entonces, me parece que ahí tenemos que repensar y qué ponemos en el centro. Porque acá no hay, reitero, no hay bonos iniquimados. Bueno, pero acá entonces, busquemos responsables, porque si no, yo sé que la esposa no quiere, pero... De la corrida sí hay responsables. De la corrida hay responsables, pero el acuerdo con el fondo también hay responsables. También hay responsables. Nos vendió que esto era lo único que se podía hacer. Sí, en primer lugar los que tomaron la deuda. Impagable. Claro, pero una vez que la tomaste la deuda. Está bien, está bien. Ya está. Este acuerdo que fue para que los... El contrafáctico también es difícil. Yo ahí voy a defender a Guzmán, aunque sé que me gano muchos enemigos con eso. Ya criticamos que se tomó la deuda y volvió el fondo, está mal. Bueno, con eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacía? ¿Se podía decirle que no al fondo? Digo, me parece que se buscaron... pero decirle que sí ahora, ¿no era postergar y trasladar los problemas y el ajuste a la sociedad? Lo que pasa es que en el escenario también en el que se hace el acuerdo con el fondo, no estaba, por ejemplo, la sequía entre el horizonte de los escenarios próximos, ¿no? Digo, se van sumando, se van sumando. Marianela, pero si la sequía es una posibilidad que hay que tener un fondo anticiclo, bueno, voy a ganar tanto, tanto y tanto. Se tensó el acuerdo con el fondo, digamos, se dilató todo lo máximo que se pudo, se golpeó la puerta de China, a ver si China nos tiraba unos yuanes, en ese momento China... Uno llegó, algo, algo. China nos dijo lo mismo que le dijo a Grecia, vayan, arreglen con el fondo y después vienen a charlar conmigo. Digo, China tampoco es que es la alternativa que nos va a pedir. Entonces, algo a cambio te van a pedir. El Fondo Monetario Internacional también es el representante del sistema financiero internacional y representa esos intereses que no son los intereses de los países, que no son los intereses de los productores ni de los ciudadanos ni de la gente a pie ni de los, digamos, de menores recursos. Digo, el Fondo Monetario Internacional claramente no representa los intereses de los menos favorecidos, ¿no? Entonces, se buscó, se buscó un acuerdo primero con los privados, se tensó, se tensó hasta que ya no hubo más puertas que golpear, se sacaron fotos con representantes internacionales, con el Papa, con todo el mundo apoyando a la Argentina, pero después el fondo dijo es esto lo que hay que hacer y se firmó porque también es cierto que nosotros ahora estamos pensando en que, digo, en cerrarle la puerta al fondo, pero eso no es gratuito, ¿no? Digo, no es gratuito para la economía y esto puede incluso... El fondo tampoco. Y crucemos los dedos que el fondo no nos cierra la puerta a nosotros también. ¿No sería una solución eso? ¿Desacoplarlo del fondo? No la fue para el FONSIN. No la fue para el FONSIN. Entonces, me parece que si bien de nuevo, al menos yo que entiendo que ansío que la economía crezca para que sea una economía que incluya cada vez más personas, que la forma de incluir es el empleo, que eso es fundamental, si bien hoy tenemos niveles de desempleo bajos, pero tenemos muchos empleos pobres, informales y pobres en términos de los ingresos que reciben. Me parece que, de nuevo, lo importante es pensar cómo podemos volver a encauzar la economía argentina. Una economía que es sumamente vulnerable y que hay que repensar el tema de la deuda, que no hay que pegar portazo, entiendo yo desde mi perspectiva. Ni patear el tablero porque eso lo único que conduciría es más caos, pero sí hay que tratar de volver a poner en agenda de discusión el tema de la deuda, que eso a posteriori sirva para que el gobierno pueda acumular reservas para tener control del tipo de cambio, no acumular reservas para dárselas al FMI, sino acumular reservas para poder realmente tener las riendas del tipo de cambio, que es lo que en Argentina desde los últimos años está explicando los niveles de inflación. a controlar y logró bajarlo 25 pesos. Pero es que no tenés tampoco tanto margen de maniobra, no tenés tanto fuego como para atacar, digo, distinto sería si las reservas del central fuese nota y el poder de fuego del central fuese otro, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que por ahí escuchar y definir todo desde cada uno de su punto de vista y su formación y su... Hablar de la economía sin hablar de la política para mí al menos no tiene... Aquí falta política. Política, bien entendido, no estoy hablando de la politiquería, ¿está bien? No, no, no política partidaria, no rosca, sino política... Tiene que ver con eso, así como bien decías que no estoy culpando a nadie, pero digo, todos somos responsables de determinadas cuestiones. Algunos más que otros. Otros más... Bueno, a lo que voy es eso, ¿está bien? Entonces, ya estamos en un año electoral donde empiezan a contar otras cuestiones, ¿está bien? Y cuando vos ves que no le damos muchas alternativas por ellos, ¿por qué mi ley crece? Natural, y si mi ley es presidente, y bueno, será presidente, tampoco es... ¿qué quiero decir? No, está bien, pero la gente mide en función de las alternativas. Entonces, si las alternativas, lo que hoy está, son exactamente los mismos que en su momento endeudaron, o decían que tienen la facilidad, y los que están decían que iban a solucionar las otras cosas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, podemos hablar de economía, cada uno con su posición, lo que sea, pero si no empezamos a entender de que las consideraciones políticas también hay que ponerlas, y que el ciudadano principalmente se tiene que involucrar, ¿cree que te digo una cosa? Lo último que por ahí estoy razonando... Bueno, hasta ahora están empatados, digamos, si uno analiza desde el punto de vista de la economía, al macrimo con el Fernando, porque los dos aumentó el 100% de la inflación, uno pasó del 25% al 50% y el otro del 50% al 100%. ¿Sabes cuál creo yo que es el principal negocio de ambos o de toda la dirigencia en general? Y también me educaron, vos sabés que a mí me ha gustado la política y me gusta. Sí, sí. Es que han logrado que la gente no le crea más a nadie. Y hay un recambio generacional, y bueno, pero ¿qué tiene que ver con eso? O es una picardía, o realmente la dirigencia política de un tiempo a esta parte logró lo que quería, que la gente se interiorizara cada vez menos, que nadie le importara, ¿pero por qué? Porque es negocio para unos pocos, pero después los que sufren son esos mismos ciudadanos que no se involucran, que no se pertenecen, ¿me entiendes lo que digo? Pero por eso hay que ponerle nombre y apellido. Hay que ponerle nombre y apellido. Son todos, somos todos. No, no, porque, escúchame, digo en general. Tuvo superávit, Alberto tuvo de superávit 45 mil millones de dólares en tres años, ¿de dónde está? A Macri se endeudó por más de 100 mil millones de dólares. Uno dice, bueno, ¿y dónde está? Y sabemos dónde está. Eso en parte se ha fugado fundamentalmente en 2016, 17, 18, 19. Después no había mucho para fugar, pero se fue mucho en pago de intereses fundamentalmente, sector financiero, y fue acumulado y fue guardado para especular, se sentaban muchas veces en los ciro bolsa o en lo que sea, y distintos mecanismos de fuga. Por eso, todas estas medidas como el yuan de poner la lupa sobre las mesas de dinero son medidas puntuales. Lo que yo digo, Daniel, que es que en el fondo hay que cambiar el juego, hay que cambiar el esquema de negocio. Si te viene viniendo mal y tenés pérdida mes tras mes, y vas a decir, bueno, no le echemos la culpa a los mosquitos. ¿Será que hay que repensar el modelo? Repensar el acuerdo que tenemos y esto implica básicamente definir qué hacemos con los dólares. Es liderazgo político fantástico para eso, ¿no? porque, claro, y que lo que no ha habido es la crítica que también se le da dentro de la misma alianza oficialista, como diciendo, está bueno que negocies y que vayas y le hables con buenas intenciones, pero en algún momento le tenés que poner las condiciones y poner los intereses colectivos de la nación, de la producción, porque si queremos salir, que no pudimos, por varios motivos, recién Marianela enumeró, de un modelo de valorización financiera como fue el del ingeniero Mauricio Macri, que continuó y que continúa, necesitamos un modelo de valorización productiva y priorizar los dólares para lo que no hace falta para producir y generar empleo. Si no, seguimos especulando y estos son los resultados. Presidente Marianela decía que se autotarde en esta situación, bueno, no lo sabemos porque estamos tan lejos del centro de poder, pero se menciona que quería intervenir Massa y el presidente del Banco Central no quería intervenir en la situación y el presidente laudó en favor del presidente del Banco Central y lo dejó durante una semana completa el ministro de Economía en el medio de las especulaciones que renunciaba a que se iba. Bueno, aparentemente después cambió. Bueno, ahí hay un error político. Si vos tenés un ministro de Economía y te dice, mira, se está viniendo una corrida, necesitamos salir a pararla y el presidente del Banco Central dice, no, los dólares no me los tocas. Bueno, ahí hay gestión política que se paga carísimo, no es neutro. Además, otra cosa, el acuerdo con el fondo prohibía la utilización de reservas para intervenir en el mercado cambiario. La intervención de más de alguna forma... ¿Qué te va a hacer el fondo? ¿No va a venir? Malo, nene, malo, ya está, si vayan a los dólares y ve una corrida cambiaria. El ministro de Economía dice, intervengamos porque el impacto después no retrocede, ya está, el impacto ya está, ya está el impacto y están 10 días especulando que lo hacemos o que no lo hacemos y se va a enojar el fondo. Bueno, pero que se enoje, que se enoje una de las que están los hechos consumables y decir, mira, si no pasaba esto, si no interveníamos, el dólar se iba a ir a 500. Sí, en eso de los errores y los responsables me parece bien claro esto. Falta un poco de agalla política, el coraje político, el fondo te impone condiciones pero tampoco te puede asfixiar al sentido de dejarme sacar un poquito de la cabeza porque si no me muero. No, en ese sentido, por eso yo decía recién, el hecho de acumular reservas para tener control sobre el tipo de cambio y frenar esta expectativa que viene, digamos, desde ya hace más de 20 años de crecimiento continuo del tipo de cambio, digo, no hay problema de estabilización que no haya funcionado con un ancla de tipo de cambio, o sea, vos necesitas fijar el tipo de cambio si querés bajar la inflación porque lo que decíamos recién, como el tipo de cambio es precio de los otros precios y el tipo de cambio aumenta, por más acuerdo que vos hagas de precio y salario, los precios van a aumentar. Bueno, tengo que cerrar, tengo tres minutitos finales para que hagan cierre. ¿Tienen expectativas de que esto cambie? Digo, que haya, o hay que esperar las urnas y después cruzar los dedos para que el contexto nos beneficie, que vuelva a llover y que nos van a prestar dólares y todas esas cosas que nos han venido marcando la cancha tan fuertemente. Daniel, empezamos por usted. Por supuesto que uno pretende transmitir confianza. Optimismo. No somos nada. Lo veo por ahí y lo hago y lo he hecho. Te voy a, la última, te hago una anécdota familiar también. Uno en la preocupación como padre, y ya te digo, son mis hijos los que están hoy al frente de la empresa, también uno es que tengan cuidado con esto, tengan... Sabiamente mi hija el otro día me dijo, papá, quédate tranquilo, que ya nos hicimos en este lío, por no decir en este despelote. O sea, cómo decirte, se han hecho en esto. Se formaron así. Se formaron así y en buena hora. Están preparados para... De ahí en más se verá que pasa. ¿Está bien? Pero uno, al menos la confianza mía y la expectativa y la esperanza es que las nuevas generaciones sean capaces de revertir ese tema. ¿Está bien? Gustavo. Yo creo que sí, pero va a depender de varios factores. Me parece que a futuro vamos a tener propuestas que quieren este mismo acuerdo con el fondo pero hacerlo más rápido en 100 horas, como han dicho, incluso más hasta extremarlo llegando a la dolarización, creo que sería una bomba nuclear para la economía argentina. Otros que quieren continuar más o menos como está, ¿sí? una parte del oficialismo o una oposición más moderada y un grupo heterogéneo que quiere salir del acuerdo con el fondo. Depende de lo que ocurra a futuro, va a ser lo que va a ocurrir. Yo creo que no hay futuro en el contexto de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como ya hemos visto en este primer año de vida. Y va a depender de la madurez de la dirigencia política argentina que pueda generar y cierro, un esquema de uso del dólar que tenga sostenibilidad de corto y de mediano plazo por lo menos para avanzar en una transición. Marianela tenía razón que con ella presente usted los puntos los tiene más cerca en la distancia. Marianela, ¿hay que esperar que las turbulencias continúen o se calmó el mercado? No, yo la bola de cristal no la tengo lo que sí creo que un horizonte más optimista va a tener que necesariamente ver con, bueno, rever la cuestión como decía recién Gustavo del endeudamiento fuerte que es hoy el principal corset que está viviendo la política económica. Darse una estrategia más eficiente para acumular reservas ya sea a través de la cuenta corriente por el saldo comercial o a través de la cuenta financiera dando incentivos que no solo estén pensados en las tasas de interés altas sino también en la expectativa de devaluación porque nadie va a venir a buscar digamos nadie va a traer dólares aún con tasas de interés por el cielo si la expectativa de devaluación es todavía más alta y también pensar en esto que decíamos recién digo así como hoy tenemos varios tipos de cambios y ya nadie se espanta pensar en políticas de tasas de interés diferenciadas que permitan atraer por un lado los dólares que estamos necesitando pero que también garanticen el crédito para la producción que en definitiva es la que genera trabajo gracias por venir a debatir muchas gracias es muy amable ¿cuánto cuesta un dólar? ¿un dólar? ¿no? sí más o menos está ahí padre ¿más o menos está parejo? bueno da suerte si da suerte me lo quedo en la billetera si no lo devuelvo a su dueño bueno ojalá que no encontremos la vuelta a esta situación no sé cómo porque la verdad que esa tenemos más preguntas que respuestas a esta cuestión tal vez la respuesta esté en cada uno de nosotros ¿no? cómo nos plantamos frente a la realidad si buscamos salvarnos solo o que la solución sea colectiva mañana los espero en otro debate gracias así son las cosas gracias 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 por ver el video.